Ovejas negras o chivos expiatorios, aquí te cuento la diferencia entre estos dos roles y quédate hasta el final precisamente para saber en cuál de los dos estás en tu sistema familiar. Seguramente ya sabes que el término oveja negra se refiere a las personas de un sistema, especialmente de un sistema familiar, que son diferentes a todas las demás. Y este término proviene de las ovejas de vellón o de salea oscura en lugar de blanco, que es un color obviamente mucho más común. Curiosamente, porque su lana es oscura, vale menos, porque es una lana que no se puede teñir, es decir, no se puede corromper. Visto desde la mirada de las constelaciones familiares, aquello que se destaca en un sistema, aquello que es diferente en un sistema familiar, representa muchas veces una amenaza contra algo que se conoce como la buena conciencia. ¿Qué es la buena conciencia? Es algo que está bien visto o que es moralmente correcto y que es aprobado por nuestro sistema familiar. La buena conciencia se expresa a través de creencias y de actitudes heredadas, como por ejemplo, el dinero no da la felicidad, resultado, tú no te permites prosperidad económica, o los hombres todos son iguales, resultado, tú no te permites estar en pareja. Y si bien este tipo de creencias, seguramente si revisas la historia de tu sistema familiar, en algún momento fueron útiles para la sobrevivencia, para la superación de retos, sin embargo, en este momento, este tipo de creencias pueden estar limitando tu propia experiencia de la vida. Es allí cuando es necesario que te conviertas en una oveja negra, que no es necesariamente lo mismo que ser un chivo expiatorio. Una oveja negra obedece a su propia rebeldía porque sabe que está al servicio de la actualización de creencias de su propio sistema familiar. Una oveja negra cuestiona dichas creencias y eso requiere muchas veces valentía y voluntad. De lo contrario, la oveja negra se convierte en el chivo expiatorio, es decir, de esa parte excluida o auto excluida del sistema familiar que continúa participando inconscientemente de la repetición de patrones y de la repetición de destinos trágicos en el destino de la historia familiar. Una oveja negra no obedece a la buena conciencia, obedece a la conciencia superior y activa la transformación del sistema a través de su propia transformación. Un chivo expiatorio, por lo general, se auto excluye, niega sus raíces, encuentra culpables siempre afuera y no toma responsabilidad por su parte en una situación. Así que si quieres realmente tomar el lugar de la oveja negra, agradecida, auténtica, que reconoce sus raíces, que reconoce su historia y al mismo tiempo está al servicio de su transformación, ten en cuenta los siguientes puntos claves. Para ser una oveja negra no te obligas a encajar. Eres capaz de soportar la incómoda vulnerabilidad de ser quien eres, expresar tus opiniones y dar voz a una perspectiva diferente de la vida, a pesar de la mirada desaprobatoria de tus familiares. Cuando eres una oveja negra pierdes el miedo a no encajar, porque incluso sabes en medio de tu soledad que la pertenencia es un derecho de nacimiento. Comprendes a tu familia de origen. Dejas de juzgar y criticar a tus ancestras y ancestros e intentas comprender sus historias, decisiones y comportamientos sin obligarte a justificarlos. Identificas patrones repetitivos, mitos y creencias fundacionales e investigas su origen para poder así transformarlos en tu propia vida. Entonces te preguntas, ¿qué podría hacer a mi manera? No mejor ni peor que mis ancestras o mis ancestros. Sencillamente, a mi manera. Tres, buscas transformarte voluntariamente. Cambiar muchas veces requiere apoyo profesional, pues una mirada realmente imparcial surge cuando quien te escucha no tiene un vínculo personal contigo. Ver a qué o a quién en tu sistema familiar estás siendo leal ciegamente y por qué, te recuerda que sanar es un proceso no lineal. Ten paciencia, compasión y amor propio para contigo. Todo lo que has vivido te ha traído hasta aquí. Y obviamente, la transformación requiere voluntad y tiempo. Cuatro, agradeces. No es algo instantáneo, pero en medio de ese proceso, muchas veces amargo de tocar tus propias heridas, vas encontrando poco a poco la dulzura del agradecimiento. Agradeces a los seres que te dieron la vida a pesar de todo. Agradeces el vínculo a pesar de que la relación no exista o no sea armoniosa. Agradeces todo aquello que te ayudó a seguir. Agradeces todo lo que fue, aunque te hubiera gustado que fuera de una manera diferente. Cinco, tomas tu vida completa y la disfrutas. Tomas tu vida completa y dejas de cargar lo que no te corresponde. Te haces cargo de lo tuyo, solamente de aquello que tú puedes cambiar. Tu rareza y rebeldía participan de la sanación, pues en lugar de llevarte a la exclusión, te incluyen e incluyen en tu familia nuevas creencias para dar continuidad a la experiencia de la vida que es en últimas la experiencia del amor. ¿Eres una oveja negra al servicio de la integración y la revinculación? Cuéntamelo en comentarios.